Noche tormentosa No lo comprendes Si en él te respalda Salvado seré Tú no hagas caso A vanas palabras Que quizá mañana Te abandonarán Vuelvete a la senda El pastor te llama De la eterna llama Te quiere salvar Escucha aunque sea Por última vez A este llamado Que es para tu fe Arrepentimiento Esa es la palabra Si tú cumples esto Gozarás mañana Jesús es la antorcha Que alumbra mi senda De eso no espero Yo mi salvación Y dichas y gozos Llevaré mi alma Y por todo el mundo En mi corazón El día del juicio Muy pronto vendrá Entonces a todos Ya tarde será A todos aquellos Que no obedecieron Y llantos y penas A usted cubrirá Por eso amigo De nuevo te pido Escucha el llamado El Señor Jesús Y si estoy Allá en los cielos Gozaréis un día De la eterna luz Escucha aunque sea Por última vez A este llamado Que es para tu fe Arrepentimiento Esa es la palabra Si tú cumples esto Gozarás mañana Jesús es la antorcha Que alumbra mi senda De eso lo espero Yo mi salvación Y dichas y gozos Llevaré en mi alma Y por todo el mundo En mi corazón Yo no estaba Señor en Palestina Cuando tu madre Llena de ternura Al compás De los signos celestiales Ella te mesía En la cuna Yo no vi La estrella Que en la noche Señalaba El camino Del establo Si pude oír Aquella voz Del cielo Que dijo Este Es mi hijo amado Es la historia Más bella Que en toda Mi vida Jamás Escuche Y ahora Le entrego Mi vida Mis pasos Bendiga Jesús Mi Señor No te vi Sanando A los enfermos Ni tornando A los muertos A la vida No te vi Regresando De la tumba Bien temprano Al despuntar El día No contemplé Tu majestad Gloriosa De tu ascensión Al trono De los cielos Ni pude oír En la ruta De Damasco Diciendo a Saulo Porque tú Porque tú Me persigues Es la historia Más bella Que en toda Mi vida Jamás Escuche Y ahora Le entrego Mi vida Mis pasos Bendiga Jesús Mi Señor Que importa Que no haya presenciado Tus milagros En tierra Galilea Tus heridas Que no haya yo Palpado Como Tomás Ten antes Lo dijera Si en el fondo De mi alma Has transformado Y encendido El amor Del Dios divino Fue con tu sangre Mis pecados Ha borrado Y por tu gracia En el cielo Tengo entrada De la historia Más bella Que en toda Mi vida Jamás Escuche Y ahora Le entrego Mi vida Mis pasos Bendiga Jesús Mi Señor Muchas penas Jesús Sufrió en la tierra Persiguiendo un solo ideal Cual paloma Cual paloma Que llevara un mensaje Para todo el mundo Libertad Predicaba La paz dicha y ternura Igual a estas palabras Que allá en la tierra No se puedan encontrar Las tres unidas Siempre harán un día cercano Los más felices seres Que se puedan encontrar La paz es simbolismo De unión entre cristianos La dicha solo tiene Aquel que en gracia está Y ternura tenerla Con todos los hermanos Para que no haya guerras Y por doquier maldad Y como el tiempo Que pasa fugazmente Es la vida Del hombre Donde está Aprovechamos Este poquito Instante En predicar A todos La verdad Y andaremos Cual Jesucristo Anduvo Para gloria Y gozo Del Señor Pues es esto Lo que quieren Los cielos Que todos aquí Seamos Él un servidor Pues es esto Lo que quieren Los cielos Que todos aquí Seamos Él un servidor La paz Dicha y tertulia Igual a estas palabras Quizás allá en la tierra No se puedan encontrar Las tres unidas Siempre harán Un día cercano Los más felices seres Que se puedan encontrar La paz es simbolismo De unión Entre cristianos La dicha La dicha solo tiene Aquel Que en gracia está Y ternura Tenerla Con todos Los hermanos Para que no haya Guerras Y por no Tien maldad Camino Camino al monte Calvario Sube el dulce Redentor Sangrando va su cabeza Traspasada de dolor Una corona de espinas Cubre su hermosa cabeza Que tejieron con vilezas Unas manos asesinas Unas manos asesinas Que tejieron con vilezas Unas manos asesinas Puedes comprender acaso Unas manos asesinas Mundo perverso y perdido El amor que te ha tenido Ese que marcha a la cruz Puedes escribir Puedes escribir la historia Y dar vida a ese dolor Hallarás tú más amor Del que nos tuvo Jesús Hallarás tú más amor Del que nos tuvo Jesús Vele marchar silencioso En medio de tanta gente Que con burlas insolentes Le escarnecen en su rostro Venle mirar pesaroso Y elevar su vista al cielo Diciendo padre eres bueno Y ellos no saben lo que hacen Diciendo padre eres bueno Y ellos no saben lo que hacen Al comprender salvador Que fue por mi que sufriste Que por mi causa te viste Traspasado de dolor Hoy si comprendo el amor Que a mi alma le tuviste Si fue por mi que moriste Por ti yo quiero vivir Si fue por mi que moriste Por ti yo quiero vivir Una tarde muy hermosa Cuando el sol iba cayendo Cuando el sol iba cayendo Jesucristo a los enfermos Sanidad iba trayendo Mucha gente se juntaba No es para menos No es para menos señor Todos allí recibían La virtud del sanador Todos allí recibían La virtud del sanador Cuatro muchachos Cuatro muchachos tenía A un buen amigo postrado Por muchos años ligados No pudiendo caminar Entonces se decidieron Llevarlo hasta Jesús Quien perdonó sus pecados Y sano volvió a la luz Quien perdonó sus pecados Y sano volvió a la luz Camino de Jerico A un mendigo que pedía Gritando su sanidad La vista le devolvía Este Jesús quiere amigo Que por el corazón le abras Para entrar con sanidad A través de sus palabras Para entrar con sanidad A través de sus palabras Ha pasado mucho tiempo Pero Jesús no cambió Sus palabras siguen siendo Medicina al pecador A una enferma de cáncer Esta palabra sano La enferma era mi madre Hoy está sana Señor La enferma era mi madre Hoy está sana Señor Es hora de conocer Mi amigo que me escucha Que la palabra de Dios Bendiciones tiene muchas Pues el mismo Dios Pues el mismo Dios lo dice Para que entiendas al fin Que el Evangelio de Cristo Te puede hacer muy feliz Que el Evangelio de Cristo Te puede hacer muy feliz Que el Evangelio de Cristo Te puede hacer muy feliz Que el Evangelio de Cristo Te puede hacer muy feliz